Cucuano 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 El Cucuano Hallarás Mi blilla que brilla Y mi luz Como una semilla La Escuela de Esperanza Humilde que no se humilla Y notarás Que rompo la noche Donde voy Soy luz que te asombra Camina por mi camino Hacia el mañana que tu nombras Camina por mi camino, y al mañana que tu nombre sigo así Un cubano, un cubano, soy estrella de la noche, la montaña como en el llano Un cubano, un cubano, soy estrella de la noche, la montaña como en el llano Un cubano, un cubano, soy estrella de la noche, la montaña como en el llano Hoy está vacío, y mi alma lo extraña, y ya no se amaña Si los ruiseñores, si los trovadores, a los que olvidamos Ellos fabrican ramos de versos y flores Dormido está el nardo y la margarita, flores exquisitas que inspiran al barco Sus pecanos guardo en cobre de amores, de ricos honores Les traigo con gozo, un ramo precioso florido de versos y flores Traigo el ruiseñor que canta en el pozo, del laurel frondoso le traigo su flor Traigo el verdor de los platanales, de los naranjales, les traigo su alfombra Y una fresca sombra de mis cafetales, y una fresca sombra abolicua de mis cafetales Viva los, 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 v ¡Viva lo, viva lo, viva lo, viva lo, viva lo soy!